El mejor hijo de puta Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero Te quiero, me dejaste la ceniza Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio y el comandante de tu parte de adelante Perdiendo la imagen, a tu lado estoy mi vida Mañana será un reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown Hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido el papel principal